Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más para las que no me conocen, mi nombre es Mariela, bienvenidas y hoy vamos a hacer un maquillaje y un review de una paleta que es primera vez que voy a estar probando les cuento la historia de esta paleta esta paleta me la gané en un sorteo que ni me esperaba ganar de una amiga que tiene un canal aquí también en Youtube se llama Rachel, ella siempre hace sorteos también y yo hice comentarios en uno de sus sorteos y el caso es que me la gané y ni me lo esperaba así que me llegó ayer, así que la vamos a estar probando quiero poner la prueba porque nunca he tenido esta paleta es una paleta bastante económica es la J-Cab Beauty y tiene 35 tonos esta paleta y la verdad que se ve muy bonita por eso quise hacer un review de esta paleta y la vamos a estar probando aquí vamos a hacer un maquillaje así rapidito y sencillo para que la probemos a ver que tal la busqué en línea y está por 12 dólares es bastante económica y la verdad que se ve muy bonita tiene 35 tonos, colores tiene mates y tiene con brillitos así que vamos a ver que tal esta paletita la vamos a probar ahora mismo ya tengo primer, ya hice mis cejas para ir adelantando y voy a aplicar corrector en mis párpados para que probemos esta paletita a ver que tal voy a estar usando el corrector de Too Faced el Born This Way y es en el tono es de los medianos así que vamos a probar la paletita déjenme agarro una brochita por aquí para difuminar esto a ver, a ver, a ver tengo unas brochitas por aquí déjenme ver cual me funciona mejor creo que está voy a estar usando esta de Real Technique déjenme ver si tiene numeración no, solo dice la Pret Brush ok vamos rapidito a difuminar vamos del otro lado este corrector lo usamos aquí muchachas para emparejar el tono de la piel ya ves que en los párpados algunas personas lo tienen con rojeces o pequeñas venitas o oscuro el caso que es para emparejar el tono de la piel y para darle más más color a la a la sombra creo que ya con ese ahí así aquí creo que un poquito más le voy a aplicar un poquito más de este lado así rapidito muchachas recuerden que en el canal tenemos una rifa está hasta el 30 de julio por favor si no han visto el video vayan vayan a verlo y este participen en la rifa lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal comentar el video dejar un like y compartirlo muy fácil muchachas así que las invito las que no han ido al video de la rifa vayan para que participen estamos rifando una paleta muy bonita así que no se pierdan ese esa rifa ok voy a estar usando tonos suaves voy a estar usando cafecitos para ahorita voy a usar uno de transición y voy a tomar este cafecito claro en mate y lo vamos a estar aplicando en todo el párpado del ojo y la brocha que estoy usando es una de eco tool vamos a aplicarlo nomás para darle para sellarlo más bien y creo que ahí está bien vamos del otro lado lo sellamos siempre uso este cafecito o cremita bajito porque es el más parecido al tono de mi piel de mi párpado ok muchachos espero que les esté yendo muy bien que se estén cuidando que estén en casa que salgan solo lo necesario a la tienda ese virus está muy 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 duro ahorita así que está bien difícil salir mejor quedarse en la casa si se puede quedarse en la casa ok ahora voy a estar usando ya me agarré la picazón ok voy a estar usando este cafecito de aquí no tiene los nombres aquí las sombras lo tiene en el papelito pero pues ya lo metí hasta allá voy a estar usando un cafecito oscurito no tan oscuro este es más claro pero sí más oscurito que el que apliqué como base ok vamos a comenzar de aquí de la esquina hacia adentro y lo vamos a estar aplicando en todo el párpado vamos a agarrar un poco más y lo difuminamos a mí me gusta ir aplicando y difuminando al mismo tiempo para mí es más fácil más rápido hacerlo de esta manera se ahorra más tiempo para mí es ahorrar tiempo lo difuminamos con mucha paciencia muy suave suave suavecito si ven que ya se ve el tonito ahí café vamos del otro lado hacemos lo mismo lo movemos de un lado al otro suave muy suave muy suave me gusta mucho estos tonos cafecitos son mis favoritos son mis favoritos los cafés colores tierra comentenme cuáles son sus tonos favoritos para su maquillaje si les gustan maquillajes naturales o más glamurosos blin blineros con glitter a mí me gusta mucho el glitter también pero usualmente bueno para el día a día uso maquillajes más suaves como tonos tonos como este cafecitos si ven ok ahora ahora vamos a aplicar uno con brillito voy a estar usando este cafecito con brillitos y este lo voy a aplicar directamente con mi dedito porque usualmente los brillitos miren está muy muy bonito uy como está de brilloso me encanta usualmente los brillitos se aplican mejor con el con el dedo que con la brocha como que pigmentan mejor está bello bello este color me gusta mucho si lo pueden apreciar se ve muy bonito se ve bello como les comentaba muchacha esta es mi primera vez usando esta paleta y está bastante económica 12 dólares y la verdad como pueden ver vale la pena porque si pigmentan los tonos están muy bonitos y bien pigmentados eso ok así que la verdad si vale la pena no porque sea producto económico tienen que ser malos no hay muchos en el mercado que son bastante económicos y muy buenos como este y con esta paleta pueden hacer muchos look porque esta paleta tiene muchos colores tiene verdes tiene rositas tiene moraditos cafecitos doraditos está muy bonito ok terminamos de aplicar el cafecito y ahora voy a aplicar en el párpado de abajo el mismo cafecito voy a usar el mismo cafecito nada más que déjeme ver si tengo una brochita más delgadita ok lo voy a estar haciendo con esta voy a usar esta vamos a ver que tal esta no está tan delgadita está gordita pero vamos a ver si funciona vamos a profundizarlo con el mismo café en la parte de abajo ok ahora del otro lado y siempre no olviden difuminarlo ok limpiamos un poco ahí está quiero usar un oscuro también ahí igual abajo y voy a usar este oscurito de aquí este de aquí vamos a ver qué tal no uso delineador directamente negro porque mis ojos son bastante alérgicos para el eyeliner se me ponen muy rojos los ojos con el eyeliner ok eso es todo en los ojos vamos a aplicar la mascara y y luego continuamos con el rostro vamos a aplicar un poquito de base y un poquito de blush y ya algo naturalito algo rapidito como les comentaba hoy no voy a estar usando pestañas porque es un look bastante natural a veces aplico pestañas pero hoy no hoy solo vamos a usar el rímel o la mascara y estoy usando esta de Lorac Lorac Pro ya hace un rato que salió esta mascara ya se está terminando ya voy a tener que ya voy a tener que comprar mascara muchachas ya todas las estoy terminando al mismo tiempo tengo que comprar porque todas al mismo tiempo se me van a terminar las llevo parejo yo no uso una sola sino que diferentes al mismo tiempo pues es para hacerle maquillajes a ustedes muchachas siempre diferentes les traigo con diferentes productos maquillaje para que ustedes se den una idea de que paletas son buenas cuáles valen la pena comprar cuáles no qué es lo que funciona qué es lo que no que por cierto esta máscara no veo que me esté ayudando mucho la verdad no no me ayudó mucho sorry pero es que andado con unas alergias yo padezco mucho de alergias ok muchachas vamos ahora a continuar con el rostro ya traigo primer así que vamos directo a la base sin más ni más vamos directo a la base y voy a usar esta de Marc Jacob esta es de acabado medio o mediana cobertura y esta es la que voy a estar usando así muy ligerita porque pues maquillaje como les digo naturalito para el día a día voy a usar esta brocha de es sugar 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 crop no sugar rush sugar rush es algo así como digamos la hermana de de tar de tar cosmetic se vende allí en ulta también o en línea en la página de tar la pueden encontrar yo esta la conseguí en ulta ahí las tienen en exhibición ahí las venden o las pueden ordenar en línea están bastante curiositas bien bonitas este es un como se llama nopal un nopal creo si no me equivoco es un nopal compre el set de tres brochas crezón de estas sale para los ojos esta para la base sale creo que dos para los ojos y esta para la base creo que es el set que agarre son tres nada más el que yo agarre son muy bonitas bastante curiosas esta base es bastante ligerita saben que al principio no me gustaba esa base pero ahora para el verano me está gustando mucho me está gustando bastante esta brocha también para difuminar está bien suave creo que vamos a aplicar un poquito más de este lado por cierto el primer que usé fue este el de Too Faced el Hangover y ese es un primer hidratante muchachas ese ya es un solo paso ya no necesitan agregar un hidratante en la piel para el maquillaje antes del maquillaje ya con ese es suficiente se ahorran tiempo porque ese es dos en uno es hidratante y es un primer así que con ese ya no necesitan aplicar un un humectante les repito muchachas las que van llegando apenas tenemos rifa en el canal no olviden ir al video y participar suscribirse para participar y sigan las reglas y el 30 de julio anunciaré la ganadora aquí en youtube mucha suerte para todas muchachas mucha suerte muchos lugares están participando eso me alegra mucho están participando muchos países porque me han dejado mensajito allí ok ahora vamos con el blush voy a usar de Too Faced este es mi favorito uno de mis favoritos ok es un tono así como naranjita me gusta en mi tono de piel los los blushes naranjita son los que más más me quedan bien ay que lindo miren me encanta este blush está está muy bonito yo me paso blush por todos lados muchachos cuéntenme cuantas de ustedes hacen lo mismo yo creo que muchas muchas hacemos eso muchas muchas ok ahora voy a usar iluminador y voy a usar también este de Too Faced es el candelay en el tono rose glow y voy a estar usando esta brochita de Real Technique también lo voy a mixear es así tiene rosita y otro como color champán ok aquí vamos a darle iluminación a este rostro ay 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 y como pueden ver es muy bueno este iluminador iluminamos las partes altas aquí en los labios ay que belleza que belleza a mi me encanta el iluminador me encanta ok muchachas nuestro maquillaje ya casi terminamos voy a estar usando tengo estos dos labiales aquí que había separado un rosita y un cafecito pero voy a estar usando el cafecito de morphe son labiales líquidos y este es true story true story ok vamos a aplicar con mucho cuidado muchachas para delinear el labio siempre con los labiales líquidos es un poquito más complicado delinearlo y este labial como pueden ver es en mate muy bonito un cafecito muy bonito ok true story de morphe es un mate muy bonito así que este maquillaje chicas así rapidito para probar la paleta no estuvo mal está muy bien ya saben jca beauty 12 dólares por si les interesa trae 35 tonos así que miren tiene muchos colores así que pueden hacer muchos looks con esta paleta trae brillitos trae tonos mate muy bonitos la verdad en persona se ve mucho más bonita esta paleta la verdad está muy bonita yo cuando la vi me quedé impresionada me gustó mucho la verdad me gustó mucho así que que voy a hacer unos cuantos swatches de algunos colores aquí rapidito para que probemos la mayoría y puedan darse una idea de tanto pigmenta el resto de los colores ok ay 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 este si está bastante fuerte bien pigmentado miren este está súper pigmentado está muy bonito si ven el brillito está muy bonito la verdad muy bonito está muy buena esta paleta la verdad vale la pena miren ese iluminador de tu face súper súper pigmentado a mí me encanta ese iluminador a mí me gusta mucho el glow me gusta mucho y este labial súper café y hace mucho que no lo usaba este labial un café bastante oscuro como chocolate y así ya mucho no usaba uno así fuerte ok